Un tema que se está discutiendo, se está poniendo en el tapete informativo, en varios medios de comunicación, no solamente de nuestro país, sino también de la Argentina, pero bueno, nosotros aquí hemos escuchado distintas voces, mucha gente que está de acuerdo y otros que no, en esto del izamiento de la bandera Mapuche, el 10 de diciembre, un hecho que ya fue confirmado por el propio Intendente Juan Carlos Fernández. Ahora, después de tanto tiempo, después de tantos años, se sigue discutiendo el tema, Mapuches y Huincas, ¿qué nos está pasando? ¿Hemos aprendido algo en todo este tiempo? ¿Hemos aprendido a convivir? Y estamos hablando de derechos de unos y otros, y también, por ende, las obligaciones de unos y otros, ¿no? La interculturalidad. Un vecino conocido de San Martín de los Andes, como es Carlos Moldes, que hace ya muchos años reside en San Martín de los Andes, bueno, se apersonó en la emisora para dar también su punto de vista, como vecino, inquieto, y alguien también muy ligado en otra época al periodismo local, ¿no? Carlos Moldes, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, estuviste mucho tiempo con la Bandurria, ¿no? Sí, 12 años, 12 años. 12 años, ¿eh? Nos gustaría llevarla a una etapa digital, para que quede como una historia de San Martín, porque ajeno a la subjetividad que pudimos tener durante los 12 años, de alguna manera refleja una imagen de San Martín. Bien, ahora con este tema que estamos hablando, del izamiento de la bandera Mapuche, el 10 de diciembre, ¿se está discutiendo correctamente, crees vos, el tema? ¿Se está debatiendo correctamente la cuestión? Bueno, yo ayer estuve en la reunión que tuvo el Consejo Deliberante, y realmente salí un poco entre asustado e indignado, porque estamos otra vez en una problemática de generar un planteo de odios entre dirigentes, cuando las comunidades, a mí me consta de estar acá desde el año 77, hemos convivido en una paz y en una colaboración, siempre prestando ayudas mutuas, siempre estando en relaciones comerciales, relaciones sociales, futbolísticas, de todo tipo, y nunca hemos tenido estos inconvenientes que se plantean, que realmente son las declaraciones que hacen los dirigentes que generan odio. Y creo que muchas de las cosas que realmente pasan es por también un desconocimiento de la historia argentina y de la historia en particular de la Patagonia. Entonces, todo el tema de la evangelización que hizo España, con el principio cristiano de amar a los unos a los otros, pudo haber tenido muchos errores, pudo haber tenido muchas claudicaciones de católicos como existen hoy, como seres humanos, como cualquiera, pero la impronta de la imagen de integrarnos, de ser un alma que uno tenía la vocación de querer salvarla, de darle su conocimiento, su cultura, quizás lo veían como algo imperativo, quizás podría ser que lo entiendan ellos así, pero realmente nosotros tenemos una fe y la damos a conocer. Y esa impronta, que te da la pauta de que a 50 años de haber descubierto América, se creó una universidad en Córdoba. Conocer las misiones jesuíticas, conocer los colegios salesianos, es decir, hay un desconocimiento muy grande por las comunidades que algunos ideólogos agnósticos o ateos quieren desprestigiar al trabajo de España y un poco esa es la imagen que queremos rescatar. Y si rescatamos esa imagen de evangelización y del principio cristiano de amar a los unos a los otros, vamos a ver que nos vamos a integrar y vamos a seguir integrándonos quizás con más compromiso nuestro, porque hemos cometido errores o hemos pecado por pasivos, puede ser, pero también creemos que ellos tienen que acercarse y también reconocer errores. Y creo que el pueblo y la comunidad mapuche lo reconoce. Lo que pasa es que cuando se filtran a través de los dirigentes que tienen posturas ideológicas totalmente ajenas al sentido nacional, hace que generemos este odio. De ahí que esta extemporánea decisión del intendente de querer pisar una bandera en un momento que en Chile se está viviendo una declaración de guerra, los pueblos mapuches están declarando la guerra a la Argentina y a Chile, es decir, hay ley antiterrorista, nos ha pasado el caso Aigo, es decir, tenemos lo de Bariloche con el Neumeyer, es decir, querer incentivar este tipo de cosas lo único que genera es este, un enfrentamiento inútil, estéril, y que realmente nosotros como los amartinenses y como los mapuches no nos merecemos. Entonces un poco esa es la idea de venir acá y contar nuestra pedazo de verdad, ¿no? Está bien, hablando de verdades seguramente habrá otras miradas, otras posturas en torno a esto para entender el origen de la cuestión, ¿no? Sí, totalmente, mira, y este, Dani y Carlos te quería, les quería contar y por supuesto a toda la audiencia que en línea telefónica estamos comunicados con un periodista que es dedicado, está dedicado a la investigación histórica, se llama Patricio Lons y nos está escuchando. Hola Patricio, ¿cómo te va? Bernarda y Daniel te saludan, estamos aquí con el vecino Carlos Moldes, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Bueno, estamos charlando y tratando de aprender un poco más de esta problemática de la interculturalidad y los derechos de los pueblos originarios dentro de la nación argentina y tratando de entender qué es lo que se reclama, cuál es el reclamo o la reivindicación de derechos del pueblo mapuche en este caso, ¿no? Yo estuve escuchando tu muy acertada introducción, muy exacta en tu análisis histórico, sobre todo en el análisis social de los distintos momentos históricos habría que poner todos estos tópicos cada uno en su lugar, ¿cierto? Porque si no la gente mezcla distintos momentos históricos y demás. Si América es una civilización, es una civilización hispanoamericana, esa es la verdadera identidad, no es que haya una identidad exacta argentina, chilena, boliviana o guatemalteca, es una identidad hispanoamericana. Esa identidad nos unificó continentalmente con una misma lengua, una misma religión, y en su momento una misma moneda. Entonces, y nos hizo un solo país desde la Patagonia hasta California, Península de la Florida, Alabama, donde todavía guardan, vos sabés que guardan como símbolos nacionales las banderas españolas. Entonces, que nosotros vengamos a permitir un proceso de secesión del territorio por parte de un grupo el cual se ve que tiene apoyo político es altamente sospechoso. El mundo no da como para este tipo de secesiones, salvo que estén apoyados desde afuera. Entonces, si un grupo mapuche dice que declara la guerra a Chile y a Argentina, es porque tiene las espaldas apoyadas en alguien más, en alguna potencia extracontinental para hacer eso. Si no, nadie haría semejante disparate. Y por otra parte, hay militares colombianos que han denunciado que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han entrenado a mapuches en algún lugar de Chile. Entonces, esto, para mí, este secesionismo mapuche está dentro de la política británica de pretender cortar la Patagonia. Acuérdate que el plan para hacer una secesión patagónica es un plan que debe tener casi 100 años. Y en estos momentos donde Argentina está prácticamente invadida en todas sus áreas de poder, está madurando la situación para provocar eso. A ver, para que nos demos una idea de la situación geopolítica de la Argentina, Argentina tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Siete son el mar, la Antártida y los tres archipiélagos, Malvinas, Yoyes y Sándwich. Esos siete millones están prácticamente ocupados por la flota británica. Acuérdate que la flota británica hoy en Malvinas tiene estos submarinos nucleares con lanzadores balísticos, con lo cual tienen dominio cuando quieran sobre todo en nuestro país. Del 30% que nos queda, la minería también está en manos de empresas anglo-británicas. Buena parte de la producción agrícola también está comercializada por ellos. Nos queda el Banco Central, pero la parte de bonos de la deuda externa lo maneja el Barclays Bank de Londres desde el Banco Central Argentino. Entonces, ¿qué nos queda por ocupar nada más? Y la mente. Y nos van ocupando la mente con este espíritu de secesión. Una vez yo discutía con una señora muy aseñorada de un barrio elegante de Buenos Aires y bueno, si los indios que le vuelvan a la tierra, le digo, ¿y por qué no le entregas tu departamento a algún señor que diga que es de origen de Aguite que vivía en la zona de Buenos Aires? Esto tiene que ver con un proyecto británico que tiene intereses muy concretos en la explotación petrolera más argentino y posiblemente en el continente también. ¿Te imaginas lo que duraría un reino o república mapuche independiente? Adivina cuál sería la primera embajada inglesa dentro de ese nuevo territorio. La embajada británica. Pero tenga la menor duda. Entonces, creo que los argentinos tenemos que cuidarnos y a las distintas pueblos o particularidades o colectividades se les puede hacer algún tipo de reconocimiento histórico de costumbres y usos, etcétera. Pero la bandera es una sola. Hay que entender que nuestra soberanía territorial es muy frágil. Hace 30 años que se vienen destruyendo sistemáticamente las Fuerzas Armadas con lo cual sería muy difícil defender una situación de cesión territorial. Entonces, lo que no tenemos que dejar ocupar es nuestra mente. Porque entonces ahí el desarrollo fatídico va a ser que nos terminemos balcanizando en 4 o 5 estados más. Patricio, cada vez que abordamos este tema surgen las preguntas de los oyentes, los ciudadanos, y empiezan a llegar consultas sobre si los mapuche en este caso son originarios o no, quién vino primero, quién vino después. ¿Qué podés respondernos? Para empezar a atender el origen también. Donde vivo yo en el Gran Buenos Aires tengo un vecino de apellido Pincen, ¿no es cierto? O sea, justamente un apellido de una dinastía aborígenes. Y un día le pregunto, él es profesor, en un colegio, le digo, ¿cuál es tu etnia? Yo soy tehuelche mapuchizado, ¿cómo es eso? Y claro, los tehuelches seamos una de las tantas tribus junto con los pehuenches, los boroganos, los ranqueles, de este lado. Y los mapuches avanzaron y nos sometieron y nos masaclaron y lo que quedamos tuvimos que adaptarnos a las costumbres mapuches. Entonces, este, vinieron de la zona del Arauco, de Chile. Podemos decir que ellos nos pueden decir bueno, está bien, pero si somos un pueblo precolombino, qué sé yo, no existía ni Chile ni Argentina, bueno, está bien, eso te lo puedo aceptar. Pero, una vez creados todos los estados nacionales, ellos cruzan para generar una situación de discordia en este lado. Pero, vos ves las campañas al desierto, tanto la de Rosas como la de Roca o, bueno, o, como se llama, lo que escribió Villegas, este, no figuran nunca los mapuches, figuran los araucanos, figura Yanquetrus, figuran una serie de tribus, pero, no figuran los pueblos mapuches. Los salesianos han hecho muchísimos trabajos históricos sobre las distintas dinastías de caciques en el sur, y nunca figuran los mapuches. Entonces, y de golpe aparece una tribu con apoyo en Londres, porque si vos buscas el sitio web de los mapuches, creo que se llama www.mapuchenation.org con sede en Bristol, Inglaterra. Así que cualquiera que busque ese sitio web se va a encontrar que figura un tal maniqueo o maliqueo como jefe, pero el resto de los miembros de esa asociación mapuche son británicos. Incluyendo, me llamó la atención una una dama de la nobleza británica, que esa gente trabaja para el foreign office, porque si no, yo no creo que un grupo de ingleses adinerados y demás les interese el pueblo mapuche más de lo que le pueda preocupar los kurdos o el tema de Ucrania, ¿cierto? Que es un tema más cercano a Europa. Así que, evidentemente, esta es una maniobra que está enlazada con la posibilidad de separarnos y encontrar un grupo sobre el cual se podía trabajar para hacer un punto de quiebre dentro de la identidad nacional. con apoyo en las universidades, en los medios de comunicación. Así que, no son originarios, no son de esta zona. Ahora, ¿por qué después de tantos años, después de tanto tiempo, ahora se pone nuevamente en el tapete este tema, la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios? Este tema del izamiento de la bandera mapuche en la plaza central. estamos acá en compañía de Carlos Moldes, también un vecino de San Martín que se ha que se ha personado hasta la radio. Carlos, lo puede saludar si querés a Patricio. Hola, un gusto, Patricio. Igualmente, Carlos. Mirá, con respecto a la bandera me parece una barbaridad que se hice en territorio nacional una bandera que tiene un espíritu de sensación. La bandera oficial argentina es la azul celeste y blanca y la zapa de Borgoña. La zapa de Borgoña es la bandera original que usamos durante, cuando formamos parte de la monarquía hispánica y que es bandera oficial del regimiento número uno de infantería Patricios que se destacó en las invasiones inglesas, en la guerra de la independencia y en la batalla de las Malvinas que también actuaron. Son, digamos, las dos banderas oficiales. Después, las banderas provinciales que a mí nunca me gustó la idea de que las provincias tuviesen banderas. Las provincias tenían escudos que corresponden a una concepción más medieval donde son respetadas las particularidades de esos escudos. Esos escudos reflejan particularidades pero todos unidos bajo una misma bandera. Y después, bueno, están las banderas históricas como podrá ser la del ejército de los Andes o la de la Confederación Argentina o la bandera de Artigas pero son banderas que tienen con un valor simbólico histórico y que corresponden nada más que a cuestiones particulares. ¿Vos crees que hay algo más profundo en esta... La bandera de Mapuche es una bandera de secesión territorial ¿cierto? En cambio, la bandera del regimiento o el número de una infantería de Patricio no es una bandera secesionista es una bandera que refleja un momento histórico de gloria del regimiento. Entonces, este... y además porque tiene que ver es un poco la zapa de Borgoña y la bandera común de todos los pueblos hispanohamericanos ¿no? Para el que no la ubique porque tal vez le ha soterrado el nombre esa bandera de fondo blanco con la cruz de San Andrés roja cruzada ¿no es cierto? Pero esto evidentemente es una postura para buscar... Yo he visto los mapas de la pretendida región Mapuche y cubre una buena parte de Chile y una buena parte de Argentina. En Chile los carabineros se han puesto muy firmes con esta gente y en Chile era una cuestión de izquierdos o derechas porque tanto Piñera como Bachelet se pusieron firmes con las pretensiones mapuches. Acá, evidentemente hace 30 años que tenemos un gobierno más entrevista que el otro. Nosotros lamentablemente al frío de la derrota de Puerto Argentino en 1982 se nos impusieron gobernantes que han sido todos absolutamente entrevistas ¿no es cierto? La idea era como dijeron la Cámara de los Comunes en Inglaterra a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la derrota para que nunca más vuelvan a levantarse y nunca más nos vuelvan a hacer frente porque Inglaterra reconocía que ellos estuvieron a punto de perder la guerra de Malvinas hace más de una oportunidad y que si la ayuda de Estados Unidos no lo hubieran logrado pero bueno se han puesto firmes nos han puesto una dirigencia que ha venido destruyendo la educación la familia la investigación científica y las fuerzas armadas y el sentido de orden vos pensá que para llegar a este estado de sensación territorial y comienza mucho antes con el alumno que le falta respeto al maestro con el padre del alumno que le viene a faltar respeto o golpear o golpear al profesor hasta llegar a esta situación donde yo me acuerdo cuando una supuesta cacique en el norte hizo un acto y lo invitó a Kirchner y Kirchner le dijo señora un cara pálida la saluda pero este muchacho se vio todas las películas de John Wayne Patricio hubiera dicho un huinca un cara pálida evidentemente tenemos yo vi que el ministro de defensa dijo bueno me llevo la bandera mapuche se la voy a llevar a Cristina pretende que Cristina dice la bandera nacional si permitimos esto mi estimado amigo olvidemos no de la Argentina con futuro Patricio vos crees que a un tercero le conviene esta confrontación de mapuches y huincas en este momento si por supuesto en esta Inglaterra trabaja abiertamente dándoles apoyo a este tipo de gente yo tuve oportunidad este año de conversarlo con Alexander Dugin que es un profesor ruso que es el asesor de Vladimir Putin y estuvo en Buenos Aires y él en su momento había apoyado este tema de mapuche y él reconoció que había sido un error de él que él creyó que era una suerte de mitología tipo la tierra media de Tolkien cuando le explicamos los intereses británicos sobre nuestro territorio se dio cuenta y bueno y se pidió disculpas y se desdijo pero él entendió que vio que había una maniobra geopolítica muy concreta del Reino Unido entonces que mejor que fabricar un pseudo reino mapuche para convertirlo eso en una colonia británica de hecho aunque no sea de derecho porque te imaginas que una vez que se produzca una asesoración territorial las empresas de minería de petróleo de gas de carbón de transporte de comunicación van a ser todas empresas británicas hasta el banco va a estar manejado por ellos con lo cual van a generar un desarrollo muy limitado lo suficiente para generar un proceso extractivo de riqueza de la zona y nada más tiene que ver con la necesidad que tiene Gran Bretaña de apoyar su reivindicación sobre la Antartia vos sabés que hace un año y medio o dos años Inglaterra ya desconoció la soberanía argentina en la Antártida de Argentina es más le cambió el nombre a la Antártida de Argentina le puso de nombre Tierra de la Reina Isabel II una ceremonia donde estaba el primer ministro Cameron donde estaba la Reina de Inglaterra y desconoció el Tratado Antártico Internacional cuya sede la sede del Tratado Antártico Internacional está en Buenos Aires sin embargo desconocieron hicieron tabla rasa con eso hicieron tabla rasa con los derechos argentinos me invitan a mí a un acto de protesta frente a la Cancillería Argentina yo pensé que íbamos a hacer una multitud un millón de argentinos éramos 50 argentinos y de los diputados vino uno solo de mandato cumplido que creo que era el diputado Mario Cafiero que es un especialista en temas de intereses marítimos argentinos entonces esta es la realidad el argentino no toma conciencia cree que a ver que estos derechos mapuches están basados en derechos de algún pueblo originario que vivían felices y bucólicamente cantando raguña las piedras alrededor de un fogón cuando no es así no vivían como hippies felices sino que eran tribus muy sanguinarias entre ellos tanto en la Patagonia como más al norte en la zona de Perú como en Mesoamérica si España pudo ingresar en América Central fue porque las distintas tribus se unieron a Hernán Cortés para acabar con el imperio sanguinario de los aztecas que se dedican a hacer hasta 10.000 sacrificios humanos por día y además los incas como los caribes eran caríbales vos tenés tribus por ejemplo como la de los taínos en el Caribe que estaban ya en el límite de la extinción porque estaban en guerra permanente con los caribes porque los caribes se los comían a ver hoy le parece eso radísimo bueno sí el canibalismo existía de hecho los pueblos originarios que ya no eran tantos creo que unos 10 millones que se calculaba que había toda América venían con la pirámide poblacional invertida porque los sacrificios humanos y el canibalismo se hacían sobre los más jóvenes y los más niños si vos en una población vas eliminando a los niños te das cuenta que la pirámide de población la invertiste y en 2, 3 generaciones ese pueblo desaparece claro y sí, seguro entonces esa era la realidad por lo cual España logra un imperio de norte a sur donde el indio sobre todo el que estaba sometido a los aztecas empieza a adoptar a lo que llamaban al dios bueno Jesús que fue para para los distintos pueblos que se liberaban de los aztecas era el dios bueno porque el dios de los aztecas era malo hacían sacrificio humano le arrancaban el corazón lo tiraban de la pirámide y los aztecas por ejemplo tampoco son son originarios de Mesoamérica venían mucho más del norte casi de Estados Unidos de lo que hoy es Estados Unidos y los mapuches no son originarios de nuestra zona no tienen ningún derecho entonces tenían que venir los indios quilmeños a pedir la zona de Quilmes en el Gran Buenos Aires los diaguitas tenían que pedir otro pedazo si evidentemente si alguien quiere que confrontemos a nosotros particularmente no nos interesa siempre hablamos de convivir de aprender a vivir de respetarnos más allá de las diferentes culturas cuánta inmigración tuvimos de españoles de italianos de vascos escúchame ¿sabes cuál fue la ventaja de Argentina con las distintas inmigraciones? los distintos aportes porque cuando un pueblo hay aportes de distintos lugares se genera mayor desarrollo fíjate que Argentina es el único país de América hispánica que ha desarrollado premios Nobel en ciencias por ejemplo uno de los otros premios Nobel César Milstein es de origen judío-inglés Luis Federico del Luar es de origen católico francés y eso es porque han venido distintas distintas inmigraciones que nos han dado distintos aportes porque vas a Rosario y tenés una arquitectura italiana maravillosa en Buenos Aires tenés una impronta de la arquitectura francesa eso nos ha dado una mayor riqueza y lo que nos dio la cultura hispanoamericana es un sentido de unidad vos fijate en la guerra de Malvinas tenés por ejemplo entre los militares destacados argentinos en la Fuerza Aérea un muchacho un piloto de hijos japoneses en el ejército de un oficial joven hijo de japonés de japonés estamos hablando al otro mundo otros eran de apellido irlandés otros eran alemanes otros eran bien criollos y todos peleando por un mismo sentido por un mismo proyecto de país mirá hay un trabajo muy bueno de un periodista mapuche donde él creo que se llama perdón España voy a buscar si me das un enlace te lo mandaré por internet donde él dice que en realidad el encuentro con España bueno al comienzo es violento como son por lo general los encuentros entre distintos pueblos pero sin España por ejemplo dicen que la lengua mapuche se hubiese perdido porque porque las lenguas en América eran casi todas agrafas es decir se transmitían por vía oral de generación pero no se escribían los primeros diccionarios de lenguas aborígenes los crearon las distintas congregaciones religiosas que vivieron de España los dominicos los jesuitas creo que también los salesianos fueron creando los diccionarios para que esas lenguas no se pierdan dicho explica este periodista dice que luego España noció arquitectura no se enseñó a construir casas escuelas hospitales iglesias y vos te vas todavía al sur de Chile y todavía están en pie los antiguos fuertes españoles que son arquitecturas muy importantes a punto tal que incluso más durante la guerra de la independencia que en realidad como dicen muchos historiadores fue una gran guerra civil norteamericana donde nos balcanizamos y dejamos de ser una sola potencia para convertirnos en 25 estados los pueblos aborígenes lucharon en el ejército realista incluso algunos hay caciques que lucharon con el grado general el general realista Agustín Agualongo era el cacique Agustín Agualongo los pincher en Chile hay varios en Venezuela en Colombia en Perú hubo numerosos caciques que lucharon decididamente por mantenerse unidos a España porque gracias a España primero se habían evitado las guerras entre tribus segundo se habían delimitado los territorios porque los aborígenes vivían en sus en sus tierras que se llamaba República de Indios y vivían en perfecta España armonía de la Blanca bueno al comienzo por supuesto que siempre hay confrontaciones pero una vez que se fueron organizando los distintos pueblos ya vivieron en paz tercero tenían acceso a educación tenían acceso a medicina vos pensás que Seferino en Amucurá fue educado por los salesianos fue llevado a Roma y cuando él visita la Capilla Sixtina y ve la diferencia entre la Capilla Sixtina y la Tolería él dijo yo quiero esta cultura para mis hermanos y él quería ser sacerdote y llevar toda esa cultura que él había visto en Roma para que sus hermanos aborígenes dieran un salto cualitativo Patricio yo imagino muchos que están del otro lado escuchando y pensando no sé alguno que diga yo nací acá o vine desde muy chiquito a vivir a San Martín fui al cole con un mapuche jugué al fútbol con un mapuche o me puse de novio en algún momento y convivieron mira lo que decía hoy Carlos Moldes el vecino que nos ha venido a visitar hoy y en estos treinta y cuantos treinta y siete años que estás acá correcto más o menos bueno cuánto has convivido con el pueblo mapuche que los curruinca que los vera que los cayún que se yo ¿no? constante ha sido una interrelación constante y pacífica y de respeto por eso ¿por qué ahora esta confrontación? ¿alguien le interesa confrontarnos? ¿alguien le interesa fueron creando una provincia que es lindísima que viene un paisaje hermoso que tiene amplias posibilidades de desarrollo y han vivido en paz que aprovechen las características de cada uno para enriquecerse mutuamente Patricio es lindísimo aprender incluso tradiciones del otro fortalecer las propias y aprenderlas del otro enseñarle las propias al otro y de esa manera justamente se solidifican los lazos los sentimientos y todos empujar juntos para una Patagonia más propria y una Argentina más rica ¿Berni? Patricio acá nos llega un correo electrónico de Néstor Fabián Lemunao que dice Mari Mari buen día a toda la gente el solo dudar de la legitimidad de un pueblo originario ya es una postura discriminatoria dice Lemunao racista Daniel y Bernarda nosotros dos ¿el pueblo mapuche es un pueblo originario o no? lo que preguntaba a Patricio una pregunta insultante y cargada de malintencionalidad el pueblo mapuche tiene origen de pueblo originario eso significa 9, 10 a 13.000 años de antigüedad y eso no contiene material de discusión ¿y quién puede hablar de eso? ¿quién es o quiénes son las voces autorizadas y especialistas? sigue que después lo voy a leer completo pero ¿qué nos podés decir en este caso? me parece que lo discriminatorio es el de plantear de que no se puede discutir la historia yo como a ver yo soy un periodista dedicado a la investigación histórica no voy a decir que soy un historiador pero en realidad todos los tópicos de historia se discuten se analizan documentos se analizan corrientes originarios podemos decir que todos los pueblos a ver todos los pueblos aborígenes que hay en América son originarios por el estrecho de Bering porque vos tomás análisis de ADN de distintos pueblos de América y coinciden con pueblos de Siberia con pueblos de Mongolia coinciden idiomas a mí decía un profesor de chino que tiene oportunidad de tratar con los toas y los huichis por cuestiones comerciales y me dijo que les entiendo perfectamente la lengua porque yo he visto raíces chinas raíces de japonés antiguo que viene también de otro lugar de China los chinos que inmigraron a Perú ya en el Perú independiente se integraron rápidamente por los parecidos entre su lengua y las lenguas aborígenes peruanas a punto tal que la colectividad china en Perú es el 9% de la población es un número grande creo que hay más de 2 millones o 2 millones y medio de peruanos de origen chino y a mí me decía una periodista peruana que ya mezcla de Inca con negros y con chinos que ya los chinos son una parte de la identidad peruana y no tienen ningún tipo de espíritu secesionista no pretenden una suerte de China dentro de Perú ni nada de eso y tiene que ver me decía con la identidad común que encontraron entonces si es por originarios todos vinieron por este hecho de Bélin entonces ellos vinieron antes y los europeos vinieron después pero me parece justamente discriminativo lo que hace este señor de decir que no se puede discutir y no se puede analizar la historia Patricio yo creo que eso sí es peligroso eso sí genera eso ¿para qué se van a enfrentar? si pueden sumar si pueden ser amigos si pueden trabajar todos juntos no entiendo eso bueno Patricio ya estamos llegando al cierre de la nota le agradecemos su alocución la verdad que con mucha reducción y bueno genera por lo menos otra visión que nosotros de alguna manera que también queríamos dar a conocer para que la cosa se debata con mayor profundidad pero hoy nuestro interés fundamental es este tratar de evitar esta confrontación entre comunidades que vemos una pelea entre dirigentes que cada uno revise la legitimidad de sus dirigentes en generar estos odios que creo que es lo que tenemos que hacer como comunidades y ver cómo podemos encarar esta situación particular de la región de San Martín de los Andes y Junín que también tiene relaciones con la parte chilena pero de alguna forma buscar un acercamiento como lo logramos en todo momento sin haber llegado a unas situaciones de tanta ripidez bien justamente por eso te quiero preguntar ¿cuántos neuquinos que pueden ser de origen Tehuelche Mapuche Araucano han trabajado en paz tiene un amigo de distintos colores tiene un amigo blanco de origen irlandés otro de origen español algún japonés que pueda andar en la zona y han trabajado en conjunto han sido amigos forman parte del mismo club de la misma parroquia jugaron a la pelota fueron juntos al colegio ese neuquino de origen aborigen ¿tiene ganas de andar peleándose y generándose enemigos o quiere seguir siendo amigo de sus amigos? Creemos que no No, creemos que está con el mismo espíritu nuestro vamos a ver si lo logramos Y por eso se entiende cuando hablamos de interculturalidad Yo creo que la colectividad de aborígenes tiene mucho para aportar pero mucho para aportar en función de la Argentina unida Seguro, seguro Vamos a ver si no vamos a entrar en... Segura, vamos a hablar con otras voces otras miradas por supuesto que por allí están en consonancia con lo que dice Patricio o no son posturas encontradas por allí hemos visto varios mensajes que van llegando a la radio y algunos con algunos calificativos y alguien por allí que estoy viendo que dice que los locutores son cómplices del periodista que está hablando ahora estamos escuchando voces podemos estar de acuerdo o no Bueno, creo que justamente lo que dice Patricio y lo que dice Carlos también la confrontación sin ningún tipo de sentido o sea, no conlleva nada bueno no conlleva nada o sea, la idea no es confrontar sino la idea es saber un poco más encontrar la explicación a muchas cosas poder leer poder tener una convivencia además en paz la idea no es confrontar es la postura del señor Lembunau confrontar pero nuestra idea no es esta no, no, no sobre todo escuchar a otros si alguien los insulta ese es el que va por mal camino y ustedes van por buen camino porque si no justamente plantearían posturas con datos sin agresiones planteando cuando uno cree que tiene derecho sobre algo un juicio hace todos los planteos jurídicos que corresponden no considera que el juez es este discriminador o que el fiscal o el abogado no hace los planteos como corresponde cuando una facción agrede porque esa facción ya es interesada o está mintiendo o busca ya una situación que puede ser dañina para toda la comunidad y creo que esa gente que genera daños y divisiones no son representativos por eso seguiremos escuchando otras voces y cuántas veces hemos hablado aquí Bernarda con algún integrante de la comunidad Vera de la comunidad Curruinca siempre tienen el micrófono abierto y siempre con la mejor porque convivimos en el mismo espacio en el mismo territorio nos saludamos vamos al super cuántas notas hemos hecho con ellos por diferentes temas y esto se trata convivir más que confrontar el espíritu que yo traje es justamente que podamos medir los riesgos que podemos llevarnos en la medida de generar este espíritu de poner bandera no poner bandera estar discutiendo las cosas que realmente hasta ahora hemos logrado una interculturalidad porque hemos ido intercambiando vivencias del deportivo en lo social en lo comercial y demás que se han hecho de hecho que son las verdaderamente legítimas las convivencias porque son las que hacemos a diario eso es realmente el intercambio lo demás es una filosofía abstracta que la mueven dirigentes por su lado en forma individual la Gracias por ver el video.